Así es, recuerden que no podemos dejar a ningún niño sin su sonrisa y aquí toda la gente que está trabajando, en esta parte en específico, está trabajando la marina, inflando balones todo el día para que lleguen a todos los lugares de toda la república y para que lleguen a las casas de los niños. Y hoy quiero agradecerle, te imaginarás cómo recargarán energía cada uno de los integrantes, de los que hacemos juguetón, de los que hacemos paquetes. Pues quiero agradecerle a Rodeos Crucellis Pizza, que de verdad tiene las mejores pizzas que he probado. ¿Qué les parece si vemos esta nota que les dieron de comer a todo el equipo de producción? Vamos a verlo. Vamos a verlo. El exquisito sabor de pizza llegó hasta el centro de acopio juguetón. Rodeo Crucellis también se suma al juguetón para que a todos los niños tengan esa sonrisa. Por tercer año consecutivo, esta pizzería mexicana se hace presente en la campaña de colecta de juguetes más grande del mundo. Y el menú que ofrecieron dejó a todos los voluntarios con una gran sonrisa. Trajimos hawaiana, pepperoni, para toda la gente que está de voluntaria aquí ayudando aquí en el proyecto juguetón. Hoy le decimos gracias a todo el equipo de Rodeo Crucellis por ayudar a juguetón a fabricar millones de sonrisas. Yo creo que ya nos tenemos que casar con este proyecto. Yo digo casarnos porque tenemos que sumarnos los días que sean, o las veces que sean necesarias para estar presente en este proyecto.